Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana Javier nos habla de los riesgos psicosociales, mientras que Laura nos trae la última hora sobre el programa de activación de empleo, el ERE en Banco 6 y las prejubilaciones en CaixaBank. Además, os hablamos de la firma del convenio de banca. Empezamos. Los riesgos psicosociales son riesgos tan importantes que incluyen factores como son la carga de trabajo o el ambiente de trabajo. Dentro de la carga de trabajo, por ejemplo, existe un factor importantísimo que es la carga mental de los trabajadores. Por tanto, no solo es obligatorio por ley la evaluación de riesgos psicosociales en todo tipo de empresas, sino que también es muy, muy recomendable. Además, Comisiones Obreras tiene su propio método que recomienda, que es el INSTAL21, que es un método científicamente muy aconsejable y también legalmente reconocido. Así que os recomiendo que recurráis a la Federación de Servicios si en vuestra empresa no existe una evaluación de riesgos psicosociales para que la pongáis en funcionamiento. El Gobierno ha aceptado la petición de prórroga para el programa de activación para el empleo demandada por Comisiones Obreras y UGT. Ambos sindicatos valoran positivamente la ampliación de este programa, pero reclaman medidas que permitan ampliar el número de beneficiarios y por eso reclaman al Gobierno que aborde de forma inmediata la modificación de los criterios de acceso al programa. Comisiones Obreras ha firmado el acuerdo de prejubilaciones en CaixaBank para todas aquellas personas de su plantilla nacidas en 1958 y años anteriores. Las personas que decidan adherirse a este plan recibirán el 75% de su salario bruto anual, una revalorización del 1% de su aportación al plan de pensiones y se les financiará el convenio especial con la Seguridad Social. La dirección de Banco 6, filial de Unicaja, ha anunciado a los sindicatos la próxima apertura de un expediente de regulación de empleo que afectará a 1.120 personas, lo que significa el 33% de su plantilla. Comisiones Obreras denuncia que lo que está en cuestión es la propia viabilidad de la entidad. Comisiones Obreras, con el 63% de representación en la mesa de negociación, ha firmado el 23 convenio colectivo de banca. Las acciones han sido especialmente difíciles por las condiciones que ha impuesto la reforma laboral vigente y por el entorno de crisis económica y de crisis en el sector financiero. El pasado martes, 19 de abril, se firmaba el 23 convenio colectivo de banca tras 14 meses de duras negociaciones condicionadas tanto por la crisis del sector como por una legislación laboral que no favorece el diálogo entre las partes. El texto firmado es un convenio de futuro, un nuevo marco para un sector en renovación que demuestra la capacidad de adaptación de comisiones obreras, capaz de buscar las mejores fórmulas para mantener y mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras, sea cual sea el contexto. Incremento salarial Las plantillas del sector verán incrementado su salario en un 4,5% como mínimo hasta 2018. Esta cifra podría incrementarse hasta un 5% en función de los resultados del sector. Además, se incrementa el porcentaje a percibir por la antigüedad y la aportación al plan de pensiones y se amplía el seguro de vida. Homogeneización de las pagas Se abre una vía para que todo el sector cuente con 17,25 pagas al año. Este proceso de homogeneización aporta garantías totales a aquellas personas que ahora están por encima al mismo tiempo que permite que todas aquellas que están por debajo puedan alcanzar progresivamente el estándar. Empleo Se apuesta por un empleo estable y de calidad. Se limita la contratación temporal y se regula un nivel de acceso a la profesión garantizando un contrato indefinido para las nuevas incorporaciones que tendrán un sueldo mínimo de 18.000 euros y subirán de nivel en un periodo que en ningún caso superará los 24 meses. Por otra parte, se incluye una cláusula de negociación previa que garantiza la negociación antes de acudir a los procesos legales en caso de reestructuración. Además, en este caso, primarán las medidas de flexibilidad interna antes que las extinciones. Deontología Se introduce una serie de normas deontológicas buscando el mayor nivel de calidad profesional y de servicio. Estas normas se encaminan a evitar comportamientos que supongan el descrédito de la profesión. Igualdad Se establece como objetivo prioritario lograr la paridad de género en los niveles donde puedan existir desequilibrios. Por otra parte, en el capítulo de licencias, se reconoce a las parejas de hecho los mismos derechos que a los matrimonios. Salud laboral Este nuevo capítulo busca reforzar la figura del delegado o delegada de prevención estableciendo programas de formación específicos y ampliando su crédito horario. El objetivo es identificar, prevenir y corregir los riesgos para la salud de los y las trabajadoras, en especial los riesgos psicosociales, los ergonómicos o los derivados del trabajo con pantallas y el atraco. Para comisiones obreras, con este convenio se ha conseguido el difícil equilibrio entre las pretensiones de la patronal y las reivindicaciones sindicales. Para ello, se han tenido que buscar alternativas viables, innovando donde ha sido preciso, suprimiendo lo que era claramente obsoleto y manteniéndolo irrenunciable. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos en una semana. Mientras tanto, búscanos por las redes.